Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, siete con treinta y cuatro minutos, saludamos A esta hora la legisladora integrante de la Comisión de Fiscalización, Gabriela Molina, de la bancada de UNES, que ya está con nosotros ¿Cómo está la legisladora? Buenos días, bienvenida Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha Ayer se recibió o se realizó una nueva jornada de comparecencias en el marco del juicio político al excontralor subrogante Pablo Selly Detenido en prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada Allí la señora Valentina Zárate, excontralora subrogante o excontralora subrogante del subrogante Hizo algunas revelaciones, entre ellas que habría recibido amenazas y que prácticamente la contraloría está toda contaminada Este círculo de personas que al parecer se prestan para todo tipo de irregularidades continúa adentro Que ha dicho que ni un cura ni un rabino podría arreglar la situación ¿Qué elementos aportó la señora Zárate, el señor Pareja Yano Selly, en este proceso de investigación, de interpelación del señor Pablo Selly? Buenos días, bienvenida Buenos días, estimados amigos A todos los ciudadanos que a través de este prestigioso medio pues hoy nos reciben Efectivamente estamos en el día 5 ya de las comisiones generales y comparecencias que la ley permite para este juicio político Estamos ya pocos días de que podamos finalizar este proceso y darle conocimiento al pleno de la asamblea Para que finalmente sea quien decida sobre el destino de este juicio político Ayer recibimos a la señora Zárate, de conocimiento público fueron ya sus declaraciones Esto desprende también que el día de hoy comparezcan nuevas ex autoridades de Contraloría General del Estado Como la señora Mercedes Plasencia, la señora Michelle Cedeño Citada también por la Contralora el día de ayer en algunas situaciones que fueron consultadas por los colegas asambleístas Como por ejemplo la participación de esta funcionaria a través de los chats que develaron el incautamiento de los teléfonos del señor Selly En los cuales se evidencian por ejemplo algunos procesos de destitución, de sanción a través de palabras como Denle la baja, detengan los procesos, concedan recursos y respuestas de ya lo hacemos, lo que usted ordene y demás Esta es una de las partes dentro del proceso que le hemos consultado a la señora Zárate También puede conocer de su apreciación cuál es el sistema que se vive en Contraloría General Ha sido cuestionada sobre las presiones, sobre el miedo, sobre la determinación de ciertos funcionarios a través de órdenes y demás Que a decir de ella incluso ha puesto denuncias en fiscalías Yo no puedo profundizar aún en estos temas estándose todavía en sustanciación Ya como le decía hace poco, cinco días más nos faltan para seguir recibiendo comparecencias Incluso en el descargo de pruebas del señor Selly en la acusada en este momento pero también de los interpelantes Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, un gusto conversar con usted y conocerle por cierto Esta declaración de la señora Zárate que citaba a Liceña hace un momento Es preocupante porque, y yo decía en el comentario, si algo de cierto hay en lo que dijo es que En realidad la Contraloría parecería ser un nido de ratas El problema es que con Selly en la cárcel el asunto no se arregla Porque el resto de operadores siguen metidos ahí, siguen trabajando ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado en general? Y cuando hablo del Estado hablo de gobierno, hablo de asamblea, hablo de consejo de participación Para poder sanear una institución que a todas luces está absolutamente contaminada Bueno, creo que no es novedad para muchos El bloque de la revolución ciudadana de asambleístas en la asamblea anterior Como ahora se lo ha venido denunciando por más de cuatro años Todo el proceso de institucionalidad que ha vivido la Contraloría General del Estado Dejó en algún momento de recurrir a lo que la ley y la constitución determina Que es cuidar el recurso y el erario nacional, la aplicación y demás Sin embargo, creo que estamos a tiempo de retomar y adecentar la política nacional Por lo menos es el deseo de muchos compañeros, asambleístas jóvenes, nuevos Que queremos aportar al Estado para este cambio y esta transformación institucional Creo que le corresponde netamente al Consejo de Participación Ciudadana En el proceso del llamamiento a concurso de mérito y oposición del nuevo Contralor Pero también ser cuidadosos no solo en el entorno a la capacidad del nuevo Contralor Sino también a su capacidad de alta moral, de probidad y demás Lo había dicho la señora Záratay, ni un sacerdote, ni un rabino, ni demás Sin embargo, yo creo que hay que iniciar allí un proceso de estructura Muchas son los funcionarios nombrados, mencionados en todo este proceso Si bien es cierto, nosotros sustanciamos hoy seis causales que llevan a proceso político Al Contralor General del Estado La institución competente debería de también activarse en cuanto a lo relacionado A los demás funcionarios que han sido nombrados en estas comisiones En estas comparecencias que se han dado a través de estos cinco primeros días Asambleísta, ¿se puede todavía en el marco de este juicio político Al ex Contralor subrogante Pablo Sely Convocar a más personas a que comparezcan a esta comisión? Le digo esto porque hoy está previsto que se recepten testimonios anticipados De varias personas que están siendo parte de esta investigación en el ámbito penal Entre ellas, el sobrino del señor Sely Empresarios y un funcionario de la Contraloría Que dijo que había desvanecido las glosas por orden del mismo señor Sely Dependiendo lo que ellos digan y si se conoce Ustedes podrían llamar a más personas Dependiendo la información que esta gente proporcione ¿Se podría incluir a más personas en este proceso de comparecencias En esta interpelación política en la Asamblea? Mire, de acuerdo a mi criterio jurídico podría hacerse De hecho, en el ámbito civil, en el ámbito penal Tenemos instancias en las que se recurre a nuevas pruebas Yo creo que es procedente en cuanto sean aplicadas de oficio A través de la comisión Es verdad que el interpelante tenía tiempo previsto De acuerdo a la LOF para anunciar pruebas Pero esto es respecto al interpelante La comisión como tal podría, de acuerdo a los hechos que se van generando Sin embargo, lo dejamos a criterio del presidente Justo hoy estoy haciéndole a él un alcance Sobre este tema referente Porque el interpelante había solicitado también una nueva comparecencia Y la secretaria le habría dicho que ya estamos en el proceso de desvanecimiento Sin embargo, yo creo que sí Justo hoy voy a interponer a la comisión un oficio en el cual aclaramos esto Porque de alguna manera estamos sujetos también a leyes supletorias Donde se determina precisamente el procedimiento a darse Y lo que sí nos parece de alguna forma extraño y sospechoso En lo que dice usted claramente, Lisenia Es que muchos de los citados que están hoy privados de la libertad No han comparecido Esto después de haber aceptado la invitación de la comisión Incluso haber confirmado su participación A pocos minutos se nos hace conocer a través de las NAY Que no se presentarán El día de ayer, estando ya armado el proceso La cámara, el micrófono No compareció el llamado a hacerlo En estas instancias nos preocupa De pronto que exista alguna interferencia diferente Que no nos permite conocer a fondo Sobre precisamente estos casos De los que se encuentran hoy privados de la libertad ¿Se refiere específicamente al señor Briones Y al señor, Augusto Briones Y al señor Esteban Sely? El señor Esteban Sely Y al señor Alex Cabo Son los tres comparecientes Que a pesar de haber confirmado A pocos minutos de esta comisión No fueron, cancelaron su participación ¿Y qué pasa con la participación de Carlos Pólita, asambleísta? Él tiene prevista su participación el día 25 de julio Lo hará vía telemática Otra declaración que ayer llamó mucho la atención Fue la de Carlos Pareja y Anuseli Que otra vez se convierte Digamos en una suerte como de referente En la lucha contra la corrupción Él también es una persona privada de la libertad Vino acá Supuestamente con el compromiso En ese entonces Con el gobierno de Moreno Que quien lo fue a traer Además creo que fue José Serrano Me parece, ¿no? Con Eduardo Mangas Algo así fue Con la figura de cooperación eficaz Claro, entonces dijo Yo vengo a cooperar, ¿no? Con la justicia Y voy a decir toda la verdad Para que le condenen a Correa Finalmente creo que nunca dijo nada No aportó nada Ya lleva ahí no sé cuánto tiempo preso Pero ahora dicho otra vez Que este caso de las torres Digamos va a ser como El motivo por el cual Se va a develar Esta estructura criminal Que ha liderado Correa Durante todo este tiempo Y una serie de cuentos, ¿no? Este es el mismo Capaya Que dijo que Capaya Era solo coincidencia, ¿no? Que fue y les pintó la cara A los asambleístas En el periodo anterior, ¿verdad? El mismo De hecho poco es lo que él Pudo referirse En cuanto a lo que Cursan las acusaciones Y las causales De juicio político Del señor Celi No ha dicho nada Que no haya mencionado A través de los medios públicos Sin embargo es una información Que todavía va a ser Sustanciada por la comisión ¿Usted cree que este caso Pueda ser utilizado Y digamos Podemos correr el riesgo También de que lo haga, ¿no? Utilizado políticamente Para desviar La atención De quienes hoy Sobre quienes hoy está Que es Celi Y este grupo Por lo que mencionó Ayer Capaya Más todo El aporte Que hagan los medios De comunicación En la construcción De ese relato Y desvíen la atención Hacia nuevamente Hacia el expresidente Correa Podría ser De alguna manera Es lo que han estado buscando De alguna manera lograr Tenemos hoy Por presión De muchos bloques De la Asamblea Nacional El juicio del señor Pablo Celi Va a llegar A pocas A pocos días Los dos procesos De juicio Contra el defensor Del pueblo Sin embargo No se dice nada Del juicio político Contra el señor Richard Martínez Que no es una solicitud Son cinco solicitudes Calificadas ya Por el CAL Más de diez meses En la Asamblea Nacional Dos meses En el despacho De la señora Presidenta De la Asamblea Sin embargo No se remite A la comisión De fiscalización Y esto es preocupante Porque el señor Martínez está A pocos meses De cumplir Un año Fuera de funciones Es decir Un año Que ya la Asamblea No podrá Legalmente Procesar Y esto Nos deja ver Claramente Que hay un blindaje Que hay Una línea Para seguir El show mediático Habemos asambleístas Que no nos vamos A prestar para esto Ya dos A través de dos oficios Solicitados A la presidenta De la asamblea Incluso con mis compañeros Asambleístas De la comisión El compañero El compañero Coms Donde le pedimos A ella Que cumpla Con sus atribuciones Claras De poder remitir Estos expedientes A la comisión De fiscalización Es más Hay muchos asambleístas Que en el pleno De la asamblea Han hecho referencia A este mismo tema Queremos saber Si es que acaso La señora presidenta Va a blindar también A este exfuncionario De todas las acusaciones Que fueron presentadas A través de No la bancada De la revolución En este caso Sino de cinco Participaron Asambleístas Por ejemplo Del bloque social cristiano Del BAN De los independientes Todas esas calificadas Como lo he dicho Hace diez meses Asambleísta En todas O entre todas Estas comparecencias Que han recibido Hay varios elementos Que demuestran La responsabilidad O que justifican Una eventual censura Del señor Selly Mire Al respecto Yo no puedo Adelantar el criterio Recién vamos a sustanciar Sin embargo A decir De los comparecientes Hay razones De acuerdo A lo que ellos Nos han informado Muy claras Por ejemplo El señor Consejero Cabrera Él Hizo pública Su intervención En el pleno Del CNE Cuando solicitaba Alguna sanción Para el Excontralor Selly Por interferencia De funciones Es clarísima La intervención De él Su pedido Sin embargo Es algo que tendrá Que ser valorado Todavía por la comisión El señor Camacho A decir De su intervención Él cree Que hay Un tema más Político Por proscribir A ciertos movimientos E impedir La participación De personas Importantes Dentro del Calendario electoral Y así también No a ciertos movimientos Creo que la consigna Era bloquear La participación De fuerza Compromiso social A los otros A los otros tres Era como para Disimular el hecho ¿No? Pero la intención Era bloquear La participación De la revolución Ciudadana Yo de manera Casi textual Estoy transmitiendo Lo que han dicho Los funcionarios Que han comparecido Pero había una consigna No pudiera yo Adelantar un criterio Hay una corresponsabilidad Hay una corresponsabilidad Asambleísta Y a mí me parece Que este tema Como lo ha dicho Fausto Camacho No creo que pueda Quedar o no Deba quedar ahí Únicamente Porque hay una Corresponsabilidad Ustedes Si van a revisar Los archivos De todos los medios De comunicación De aquellos días De junio Julio Agosto Y septiembre Del 2020 Se van a encontrar Con titulares Que decían Consejeros electorales Acogen informe De la Contraloría Esos consejeros Electorales Que hoy Se las dan De muy valientes Y que Como Celia Está encarcelado Y lo van a patear En el piso Ahora que cayó En desgracia Dicen que interfirió En el proceso electoral Bueno Interfirió Con la venia De ellos Ellos también No deberían ser Procesados políticamente Por haber acogido Un informe Que a todas luces Ahora vemos Es ilegal Bueno Ese es otro elemento Que también tendrá Que ser valorado En el pleno Efectivamente Ellos han asumido De acuerdo A sus intervenciones Que ha habido Interferencia Pero también Nos preguntamos Los ciudadanos Que tenemos Aún la capacidad De indignarnos Siendo ellos La máxima autoridad Electoral Porque no usaron Las herramientas Que determinan Nuestra normativa Para evitar esto Sin embargo Eso será producto De otro Proceso de juicio Político Como bien lo decía Incluso ayer La señora Zárate Había una suspensión De plazos Es algo que no nos ha quedado Todavía muy claro En el seno De la comisión Le hemos pedido A ella ampliar Este tema En cuanto a la suspensión De plazos Para evitar La interferencia En los procesos Electorales Sin embargo Sabemos que Tanto las resoluciones Del 18 de junio En la que se disponía De dejar sin efecto Las inscripciones De algunos movimientos Y también El 22 de junio Cuando se Notificaba A los consejeros Sobre La destitución Y la sanción De ellos Son dos fechas Que estaban dentro Del calendario electoral Esto tendrá que ser También Revisado por la comisión A fin de aclarar Si hubo o no La interferencia En esta función Electoral Y algo que se me había olvidado En cuanto a la participación De los PPL Y Yesenia El señor Selly Dentro de su oficio Que nos hace llegar A la comisión En el descargo De las pruebas En cuanto a las acusaciones Él claramente dice Que va a participar De todos los procesos Y ahora Extraoficialmente Conocemos Que no estaría En la comparecencia El día que le corresponde Además Él se ha acogido Al procedimiento abreviado En teoría Eso significa Reconocer La culpabilidad Y beneficiarse De una sentencia Más corta En fin Asambleísta Molina El otro proceso Que ha sido calificado Por el CAL En contra también Del señor Selly Y de la señora Zárate ¿Cuándo va a comenzar? ¿No se puede unificar Con el que actualmente Llevan a cabo ustedes? ¿Cómo se realiza esto? Bueno Conocemos Que el día de ayer Ha sido calificado Un nuevo proceso Contra el señor Pablo Selly Contra la señora Zárate No tengo claro Si son dos procesos Totalmente independientes De serlo así Pues el que es Contra el señor Selly Se sumaría A este que se está ya Ventilando Dentro del proceso Se acumularía Como dice Nuestra normativa Sin embargo Tiene que Tiene que todavía Tener Abocar conocimiento La comisión Al respecto Y creo que En cuanto a los días Ya no alcanzaríamos Nosotros estamos A cinco días De terminar La comisión De recibir Comparecencias De los descargos A cinco días De emitirle Al pleno De la asamblea El informe final Entonces más bien Creo que tendría Que ser tratado En otro tiempo Asambleísta Ayer ocurrió Bueno Ocurrieron Otra vez Dos masacres En las cárceles Tenemos información De última hora Que ha subido La Fiscalía General Del Estado En su cuenta De Twitter Que Se ha hecho El levantamiento De trece cadáveres Tras los enfrentamientos Registrados ayer En el centro De rehabilitación social De Cotopaxi Los cuerpos Fueron Trasladados Al centro forense De Ambato Y también Por información Del SNAI Se sabe Que hubo Ocho personas Privadas de libertad Asesinadas En el centro De privación De libertad En Guayas Hasta el sol De hoy Faltan dos días Para que se cumplan Los primeros 60 Del nuevo gobierno Y hasta el sol De hoy No hay un director Del SNAI No hay un funcionario Que esté al frente Del sistema De rehabilitación social Y esto también Es sujeto a fiscalización Por parte de la asamblea No sé si ustedes Ya han discutido Han conversado Sobre este particular Vemos que no ha cambiado Mucho la realidad De lo que pasaba En el gobierno anterior Hay me parece Ya superadas El centenar De personas Que han sido asesinadas Al interior De los centros penitenciarios ¿Qué van a hacer Con respecto De este tema? Bueno Es lamentable La situación Que se vive Dentro de los centros De rehabilitación Del país No La asamblea No ha tomado Todavía Ninguna postura Al respecto Nosotros estamos Conociendo Aún los casos Que habían quedado Rezagados De la asamblea Anterior Sin embargo Creo que las comisiones Pertinentes Deberían de Ya Iniciar Un proceso De fiscalización Al respecto Incluso Incluso Llamar A las autoridades Competentes Ante Alguna comisión Para conocer La realidad Que viven Y Conocer También Si han dejado De emitir Acciones Porque recordemos Que los funcionarios Públicos Somos responsables Por acción Pero también Por omisión Y estos resultados Pues De Con estos Lamentables hechos Tienen que también Tener un responsable Y la asamblea No puede seguir Siendo Cómplice Con el silencio De todos estos hechos Asambleista Molina ¿Qué comparecencias Más esperan Dentro del proceso De juicio político En contra del señor Pablo Selly Y cuándo va él A hacer su ejercicio De defensa Bueno El día de hoy Estarán Las exfuncionarias Michelle Sedeño Mercedes Plasencia Que también fue Ex subcontralora Se tenía previsto También la participación De los exfiscales Galo Chiriboga Y Carlos Baca No ha sido todavía Confirmada la presencia De ellos Para el día de hoy El día 25 de julio Estará el señor Carlos Pollitt El día sábado Estará la señora Fiscal general Del estado Diana Salazar Y el día 26 Le correspondería Tanto al interpelante Juan Cristóbal Lloret Como al señor Pablo Selly No sé si tienes Más inquietudes Yo sí quisiera Preguntarle ya En otro tema ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opinión le merece? El hecho de que El comité de ética De la asamblea nacional Haya solo exhortado Al consejo administrativo De la legislatura A sancionar Al asambleista Rosa Cerda Con una falta administrativa Después de haber Dicho lo que dijo Respecto a Que hay que Si roban Roben bien No se dejen ver Etcétera Etcétera Declaraciones Que causaron polémica No yo creo que El comité de ética Y que el CAL no es En este caso El órgano competente Para revisarlo Para eso precisamente Las reformas A la LOF Determinaron el comité De ética Muchísimas gracias Asambleísta Por su tiempo Por la información Que nos ha proporcionado Gabriela Molina Asambleísta De la bancada de UNES Integrante De la comisión de fiscalización Que ha estado con nosotros Para contarnos Como avanza Este proceso De interpelación Del ex Conrador Surrogante Pablo Celi Muchísimas gracias Asambleísta Muy amable Muchísimas gracias A ustedes Por el espacio Un abrazo Buenos días Muy amable